La satisfacción nunca es plena, señoría, nunca es plena, pero fíjese, hoy acabamos de conocer los datos de la inflación y la intermensual, señoría, pues está bajando, está bajando también los precios de los alimentos, gracias, entre otras cuestiones, a las políticas que están interpretando. Silencio, por favor. Sí, señoría, la intermensual, sí, está bajando, está bajando los precios de alimentos, mírelo, y también la intermensual de la inflación, y eso tiene también que ver con las políticas que estamos desplegando desde el Gobierno de España. La satisfacción no es plena, pero, hombre, creo que es importante el haber subido el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros al mes, también haber revalorizado las pensiones conforme al IPC. Lo que me resulta un tanto extraño es ver que ustedes se sienten satisfechos de haber votado, por ejemplo, en contra de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Quizá en su pregunta pueda usted responder y rectificar esta posición política.